Sean bienvenidos al inicio de un nuevo módulo de webinarios denominados el papel de la evidencia científica en salud pública. Soy el doctor Carlos Hernández, jefe de la unidad de gobernanza y gestión del conocimiento del Instituto Nacional de Salud y delegado por nuestra directora para ser el moderador del módulo. Así que estaremos viéndonos interactuando cada miércoles. En este bloque de webinarios hablaremos de la evidencia científica y su importancia en la toma de decisiones en salud pública, de la importancia del análisis crítico de la evidencia científica, de la traducción del conocimiento y sus aplicaciones en salud pública, entre otros temas. Nuestro interés es compartir con ustedes conocimientos para valorar aún más la importancia que tiene la evidencia científica. En un intercambio en dos direcciones, pues también aprenderemos de sus aportes. La evidencia es información fiable y de calidad que requerimos para desarrollar o fortalecer nuestras competencias, actualizar y generar conocimiento y nuevas prácticas en el caso de la atención de los profesionales de salud. A espera que cada estudio genere nuevas interrogantes, lo que es un efectivo proceso de comunicación científica. Les agradecemos su participación y les presento al invitado de este día. El invitado es el maestro Edgar Quinteros. Él es coordinador de la oficina de gestión y generación de evidencia científica de la unidad de investigación del Instituto Nacional de Salud. El maestro Quinteros es de base licenciado en salud ambiental. También cuenta con un máster en ciencias de la epidemiología del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí de La Habana, Cuba. Posee formación e investigación científica, toxicología ambiental, epidemiología ambiental, redacción de artículos científicos, entre muchos otros entrenamientos que tiene. Ha realizado investigaciones en el campo de la salud ambiental, principalmente el campo de la toxicología ambiental. Cuenta con publicaciones científicas y participaciones en congresos nacionales e internacionales. Es editor adjunto de la revista científica Alerta. Y también efectúa una labor docente en diferentes universidades, tanto como profesor de diferentes cátedras, como asesor de tesis de posgrado. Entre las universidades con las que ha trabajado y trabaja está la Universidad Evangélica de El Salvador, la Universidad Doctor José Matías Delgado y la Universidad Nacional. Con el maestro Quintero hablaremos de evidencia científica, cambio climático y sus repercusiones en la salud humana, entre otros. Les invito a poner toda su atención y sobre todo a participar activamente para enriquecer esta experiencia. Pueden dejar sus preguntas y comentarios a través del chat que serán respondidas al final de la conferencia. Gracias Edgar por aceptar la invitación y estudio el micrófono y el video. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Hoy voy a compartir con ustedes un poco sobre este tema que no deja de ser relevante. No es algo inminente, sino que es algo que ya estamos viendo y es el cambio climático y sus repercusiones sobre la salud. Y vamos a hacer un breve repaso sobre lo que la evidencia científica dice actualmente al respecto. Pero antes de entrar en temática, es importante que aclaremos algunos términos, porque a veces se tienden a confundir entre ellos. Esto es un cambio climático, calentamiento global o efecto invernadero. A veces tendemos a utilizarlos de manera indistinta, pero vamos a hacer un breve repaso sobre lo que es cada uno. En el caso del efecto invernadero, este es un fenómeno natural que siempre ha existido en el planeta y es lo que el planeta utiliza para obtener la temperatura adecuada para mantener la vida en él. Entonces, en la atmósfera se encuentran los gases que son fundamentales para el desarrollo de la vida, como el nitrógeno, el oxígeno, el argón, dióxido de carbono y otros más. Y todo esto es lo que nosotros conocemos como los gases de efecto invernadero. ¿Qué pasaría si no existiera el efecto invernadero? Bueno, la temperatura media de la Tierra sería de menos 15 grados centígrados, más o menos según estimaciones, y la vida no existiera en el planeta, no como la conocemos actualmente. Entonces, la composición de la atmósfera va a afectar de manera fundamental al clima, porque mientras más gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que es el más común, cuanto más incremente la cantidad de estos gases, pues mayor será la temperatura del planeta, ya que toda la energía que ingresa al planeta proveniente del Sol es retenida por estos gases, luego la convierten en energía de onda larga y mantienen de esa manera la temperatura adecuada en el planeta. Pero cuando se aumentan las cantidades de estos gases, obviamente vamos a tener mayor retención de energía proveniente del Sol, y esto va a incrementar la temperatura en el mismo planeta. Y ahí es donde comienzan a surgir los, lo que nosotros conocemos como el calentamiento global. Y se estima de que dentro de la década del 80 hasta más o menos el año 2020, o la actualidad, hemos tenido un aumento de 0.5 grados centígrados, que pareciera ser que es muy poco, pero a nivel del planeta esto significa muchas repercusiones negativas, no sólo para el medio ambiente, sino también para la salud humana, como lo vamos a ver más adelante. El calentamiento global, entonces, lo vamos a entender como un efecto del aumento de los gases de efecto invernadero, lo que genera mayor retención de la energía que ingresa al planeta procedente del Sol. Entonces, cambio climático, de acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo han definido como un cambio en el clima, que es directa o indirectamente atribuible a actividades humanas, que alteran la composición de la atmósfera planetaria, aumentan la variabilidad climática natural observada en intervalos de tiempos similares. Cambio climático siempre ha habido en el planeta. Esto también es un fenómeno natural. Lo que conocemos actualmente como cambio climático es esta variabilidad que se está dando no de manera natural, sino que se está dando en periodos más cortos y ahora registramos fenómenos naturales en periodos del año que no era usual registrarlo. Y esta variabilidad que generalmente es atribuible a la actividad del hombre es lo que está preocupando actualmente a todos los tomadores de decisiones a nivel mundial y es lo que nosotros conocemos como cambio climático. Sin embargo, cambio climático siempre ha existido de manera natural en el planeta. Lo que no es normal es los cambios drásticos que estamos teniendo. Entonces, ya que hemos aclarado todos estos conceptos, ¿qué sucede con el cambio climático y sus efectos a la salud? ¿Cuál es el problema respecto al cambio climático y su relación con la salud? Bueno, existe muchísima evidencia científica actualmente que nos hablan de que los riesgos para la salud del cambio climático se concentran sobre todo en los países en desarrollo. Y nosotros somos los que tenemos menos capacidad de adaptarnos a los cambios climáticos y tenemos menos capacidad para afrontarlos también. Y esto es paradójico porque la mayoría de los gases de efecto invernadero nos originan principalmente en los países en desarrollo. Los países desarrollados, perdón, los países en desarrollo generamos alrededor del 3% del total de los gases de efecto invernadero, pero la mayor cantidad de efectos adversos se suceden en los países en desarrollo. Entonces existe muchísima evidencia científica sobre esto y es lo que vamos a ir revisando. Entonces uno de los principales efectos que han sido abordados por muchas investigaciones es el impacto de la temperatura sobre la mortalidad en todos los países por todas las causas. Y se estima de que el riesgo agregado de mortalidad por todas las causas aumenta un 10% por el frío y un 4% por el calor. Ojo que es un riesgo agregado, aparte del riesgo que ya existe por otros factores, pero el cambio de la temperatura, ya sea hacia temperaturas extremas del frío o del calor, eso nos va a aumentar en un cierto porcentaje el riesgo que de por sí ya existe de los cambios de la temperatura. Y eso, bueno, pues al final genera un problema en los sistemas de salud porque genera mayor carga en los sistemas y requiere mayor demanda de atención, de capacidades, tanto materiales, humanas y económicas para poder afrontar esa cantidad de personas que se están enfermando. Y ese aumento no lo tuviéramos porque obviamente así los cambios en el clima no fueran tan drásticos como es ahora. Y el informe final que siempre genera la Comisión Lancet para el cambio climático asegura de que el cambio climático hoy por hoy es la mayor amenaza mundial del siglo 21 para la salud. Entonces, en este caso, todos los países se han puesto en alerta debido a esto. Si bien existen muchísimas otras amenazas de otro tipo, pero a nivel mundial el cambio climático está siendo reconocido como la mayor amenaza mundial por todas las repercusiones que esto tiene, no solo en el área de la salud, sino en el área ambiental, en el área económica y social, en términos generales. Y en ese sentido se han categorizado las enfermedades infecciosas que se reconocen como más sensibles al cambio climático. Y en ese sentido tenemos a las enfermedades transmitidas por el agua, las enfermedades que son transmitidas por alimento y las enfermedades que son transmitidas por los vectores. Respecto a las enfermedades que están relacionadas con el agua, en el reporte que genera las Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo del milenio, en el reporte del 2010, ellos establecieron que el 16% de las personas en los países en desarrollo actualmente no tienen acceso a agua. Es un gran porcentaje de personas que están en esta condición. Y el 48% carece de acceso a servicios sanitarios adecuados. Y se estima de que esta condición, más allá de mejorar, se estima de que va a empeorar con los cambios en los patrones pluviales, ya que tenemos mayor cantidad de agua cayendo en un corto tiempo. Y esto genera de que el suelo se recargue rápidamente y posterior no tenga la capacidad de absorber el agua que el agua pluvial. Entonces esto evita de que los mantos acuferos se recarguen y por lo tanto vamos a tener menor disponibilidad de agua para poder abastecer a la polución. De hecho se estima que el porcentaje de las personas en los países en desarrollo que van a que no van a tener acceso al agua potable vaya incrementando y no disminuyendo como muchas veces se cree. Y todo esto es debido al cambio climático. Y otra otro problema que también está siendo exacerbado por el cambio climático es la salinización del agua, del agua subterránea sobre todo. Y este es un problema global y se estima de que alrededor del 11 y 30 por ciento de las áreas del mundo que son irrigadas a través de las aguas continentales y que tienen como intrusión subterránea de las aguas continentales, de las aguas oceánicas, perdón, a las aguas continentales, están siendo afectadas por la salinización. Y el agua subterránea se está viendo afectada por los procesos entremezclados como la salinización, la fertilización, que cada vez va en aumento en la agricultura, los desechos domésticos y la recarga meteórica. ¿Y qué sucede con la salinización del agua? Que esto nos deja sin agua de calidad para poder abastecer a las poblaciones. Y si bien existen métodos para desalinizar el agua, pero son métodos demasiado caros. Y esto lo que va a suceder es que va a incrementar los costos del acceso al agua de calidad. Por lo tanto, va a dejar a muy buena parte de la población sin acceso al agua de calidad. Y esto nos lleva a una escasez de agua que va a obligar a las personas a utilizar agua de mala calidad porque no van a tener el costo, el dinero suficiente para sufragar el costo que va a representar el acceso a agua de calidad. Y la escasez de agua va a generar un incremento en la incidencia de diarrea y otros trastornos gastrointestinales. Además de esto, también existe ya evidencia científica que nos hace ver que el calentamiento de los océanos está influyendo en la difusión de enfermedades como el córera. Una enfermedad, bueno, que hace que ya tenemos registros históricos de lo complicado que se vuelve en el manejo para los sistemas de salud, sobre todo en los países en desarrollo. Y el impacto, bueno, que también tiene en la población. Y todo esto está sucediendo debido a los cambios climáticos que nosotros estamos viendo. El otro grupo de enfermedades priorizadas son las que están relacionadas con los alimentos. Y se estima que debido al cambio climático, el rendimiento de los cultivos va a caer entre un 20 y un 40 por ciento con el aumento de las temperaturas. Y esto va a exacerbar la escasez de los alimentos que por sí ya existen en el planeta. Y obviamente esto va a venir a empeorar la desnutrición. Y se estima, de acuerdo a diferentes estudios, que esto va a provocar la muerte de alrededor de 3,5 millones de mujeres y niños pequeños cada año alrededor del mundo. Entonces, todos los panoramas que la evidencia científica plantea debido al cambio climático no son absolutamente nada alentadores, como a veces se cree que la producción agrícola va a aumentar por la implementación de diversas tecnologías verdes. Pero hay mucha evidencia científica que dice que si no mejoramos nuestras actividades humanas para poder disminuir los impactos en el cambio climático, pues todas las acciones que se tomen puede ser de que funcionen a corto o tal vez mediano plazo, pero a largo plazo serán insostenibles por el impacto del cambio climático sobre todo el planeta y toda la humanidad. Entonces los efectos del cambio climático exacerban los desafíos para el sector de salud pública en relación con las enfermedades transmitidas por el alimento y el agua. Y se estima que las enfermedades transmitidas por los alimentos provocan más de 600 millones de enfermedades y 420 mil muertes en todo el mundo. Son números bastante elevados y los vemos desde la óptica de los profesionales de la salud. Además provocan 33 millones de años de vida ajustados por discapacidad cada año y el 40% de la carga de enfermedades transmitidas por los alimentos afecta a niños menores de 5 años, que son nuestras poblaciones en riesgo las cuales debemos de tener siempre en la mira y bajo una protección y aplicando medidas para que el impacto del cambio climático no sea tan fuerte sobre estas poblaciones que son tan vulnerables. Entonces estos son los efectos que el cambio climático que se estima que el cambio climático haga sobre la alimentación a nivel mundial. Y todo el deterioro de la calidad y disponibilidad de los alimentos debido al cambio climático está estrechamente relacionado con la desnutrición y también con la proliferación de microorganismos que causan la sed. Entre muchísimos podemos mencionar al clostridium botulínico, esta fibrococcus aureus, el vacilo serius, especies de vibrio, diferentes especies, clostridium perfinges, la chelichacoli, la salmonella, entre muchos otros microorganismos que tienden a proliferar debido al impacto que tiene el cambio climático sobre la alimentación. Y pues obviamente todo esto nos va a conllevar al deterioro del estado de salud de las poblaciones. Y en tercer lugar tenemos también las enfermedades que son transmitidas por los vectores que son muy importantes. Y el aumento de la temperatura se relaciona directamente con el aumento del número de mosquitos, con las olas de calor que provocan insolación y un aumento de los casos de dengue también. Y algunos modelos han sugerido que alrededor de 300 millones de personas más se van a ver afectadas por la malaria en el 2080. Estos datos son extraídos a través de diferentes modelos que se han realizado en diferentes estudios para poder tener una idea de cuál va a ser el impacto de las enfermedades transmitidas por vectores que están siendo potencializadas por los cambios en el clima. Y el cambio climático ha permitido hoy por hoy registrar brotes, por ejemplo, de dengue y chikungunya en países que antes era impensable o en regiones geográficas que antes era impensable tener estas enfermedades sobre todo por sus climas. Pero ahora hay muchos estudios que han evidenciado, por ejemplo, que hay brotes de dengue en Estados Unidos, brotes de dengue y chikungunya en el sur de Francia, se han registrado transmisión local de dengue en Croacia y también se ha registrado un brote de dengue con gran cantidad de personas afectadas en China, en zonas geográficas que antes por sus climas no se preveía que fueran a registrarse estas enfermedades. Pero ahora se están expandiendo precisamente por el impacto del cambio climático que está favoreciendo que los vectores de la arbovirosis extiendan su área geográfica o su hábitat alrededor del mundo. Entonces, en lugar de ir disminuyendo el problema o la cantidad de enfermedades, pues se están aumentando debido a los impactos del cambio climático. Pero el cambio climático no solamente afecta a las enfermedades transmitidas por el agua, las enfermedades transmitidas por los alimentos o las enfermedades transmitidas por los vectores. También existen una serie más de enfermedades que han sido directamente relacionadas con los cambios en el clima. Una de estas son las enfermedades respiratorias y la evidencia dice que el cambio climático incrementa la concentración de contaminantes y aeroalérgenos en la atmósfera y esto obviamente va a provocar la exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, el asma, la disminución de la función pulmonar y diversas otras enfermedades respiratorias. Y si nos vamos a los registros en estadísticas mundiales, vamos a poder observar cómo este tipo de enfermedades no disminuyen, sino que cada vez más hay nuevos casos de personas que están debutando con estas enfermedades. Y si bien existen muchísimas otras causas primarias, pero también el cambio climático está teniendo una contribución importante. Entonces cuanto más factores de riesgo podamos disminuir, obviamente las probabilidades de que nuestras poblaciones se enfermen con este diversos tipos de enfermedades, valga la redundancia, puede ser amen. Entonces vamos a estar protegiendo de alguna manera la salud de la población. Y algo que no se nos puede quedar de lado es la contribución del cambio climático y este tema tan tan reciente que hemos vivido, el COVID-19. Hay mucha información científica que nos habla de la contribución de los cambios en el clima, de todos los aspectos meteorológicos y el COVID-19. Algunos estudios dicen que los casos de COVID-19 confirmados están estadísticamente asociados con la variabilidad de la temperatura diaria. Y se estima de que por cada grado centígrado que ha aumentado la temperatura, también se espera un aumento del 9% de los casos confirmados de COVID-19. Y esto nos pone en una desventaja sobre todo a los países del cordón tropical, porque tenemos una gran variabilidad en nuestras temperaturas. De un mes a otro, de una semana a otro, pues tenemos un cambio significativo en la temperatura de diferentes áreas geográficas de nuestro país, bueno, y de toda la región también. Entonces, el cambio climático puede tener una contribución importante en el aumento de los casos confirmados de COVID-19, como lo dice la literatura científica. También la literatura dice que el aumento de la concentración de algunos contaminantes, como el dióxido de nitrógeno, que la fuente entrópica principal, son los vehículos, el óxido de carbono y el dióxido de azufre, que una de las fuentes principales también de este contaminante son natural, son los volcanes, por ejemplo, y en nuestro país, que tenemos muchas zonas volcánicas activas, tenemos una contribución natural importante de este contaminante. Y estos tres elementos químicos están asociados con el aumento de los casos confirmados también de la COVID-19. Y la transmisibilidad del SARS-CoV-2 se ha comprobado que es mayor en los países que tenemos mayor cantidad de precipitación. Obviamente, todos los países que estamos en el área tropical del planeta, que tenemos lluvias muy torrenciales, en poco tiempo tenemos una gran cantidad de lluvia y todo esto va contribuyendo a la transmisibilidad del SARS-CoV-2. Sería interesante poder hacer algunos estudios en nuestras zonas geográficas para ver la contribución que el cambio climático ha tenido en esta enfermedad. Pero también, además, el cambio climático se relaciona con diferentes enfermedades crónicas que anteriormente era inimaginable pensar de que el cambio climático iba a tener una contribución. A lo mejor no directa, pero una contribución indirecta que potencializa otros factores de riesgo para que se registren nuevas personas con esta enfermedad. Entonces, la evidencia científica relaciona al cambio climático con el aumento de las enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cánceres, obesidad, enfermedad renal crónica, diabetes, vellitus, enfermedades neurológicas y neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Y todas estas enfermedades se estima que causan la pérdida anual de 5,5 millones de años de vida ajustados por discapacidad. Si esto lo pudiéramos traducir en un impacto económico, como muchas veces se quiere ver el problema de salud, pues tendríamos una cantidad considerable de pérdidas económicas. Pero más allá de la pérdida económica, es la calidad de vida de las personas, el detrimento de la salud de las personas. Y todo esto está sucediendo o está incrementando debido a los cambios de los patrones del clima, a los cambios drásticos en los patrones del clima que nosotros conocemos. Entonces, toda esta problemática que he planteado anteriormente, pues obviamente nos demanda que no hay una generación de información para la toma de decisiones. Porque si el cambio climático está contribuyendo de manera significativa en el detrimento del estado de salud de la población, entonces hay que tomar una decisión, hay que hacer un cambio que pueda contribuir a mejorar el estado de salud de la población, al menos a frenar el cambio tan drástico del clima que nosotros hoy por hoy estamos viviendo. Entonces, el cambio climático está aumentando los riesgos para la salud humana y para los sistemas de salud, como lo hemos visto, con base en la evidencia científica. Y las autoridades sanitarias, pues obviamente requieren información sobre las asociaciones actuales entre los resultados de salud y el clima, las poblaciones vulnerables, las proyecciones de riesgo futuro y las oportunidades de adaptación para empoderar a la población y reducir las exposiciones. De tal manera que nos volvamos una población resiliente al cambio climático y que el impacto sobre el estado de la salud no sea tan severo como hasta ahora se ha venido describiendo. Por lo tanto, estamos llamados a generar más evidencia científica y con mucha más razón desde nuestro nivel nacional o nivel local para poder tener evidencia científica y tomar decisiones basadas en la evidencia para poder proteger el estado de salud de nuestra población. Y en base a toda esa problemática, la Asociación Europea de Investigación en Cambio Climático y Medio Ambiente han establecido prioridades para estos próximos años en el área de investigación de la salud ambiental y del cambio climático. Y dentro de estas prioridades se establecen dos objetivos principales. El primero es que buscan reducir los efectos del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad en la salud y el medio ambiente. Y el segundo es que buscan eliminar la exposición a sustancias químicas que están presentes en el medio ambiente y que pueden ser nocivas para la salud de la población. Entonces, estas son las prioridades que a nivel mundial se están trabajando para poder generar evidencia científica que nos lleve a tomas de decisiones bien puntuales. Y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo en nuestro país? Bueno, el Ministerio de Salud ha generado un plan intersectorial de adaptación y mitigación al cambio climático y salud para poder contribuir de alguna manera a las acciones que nos van a llevar al cuido de la salud de la población. Y dentro de sus nueve estrategias que plantea este plan intersectorial, destaca también la investigación en cambio climático y salud, que incluye la investigación del impacto del cambio climático en todas las enfermedades que hemos revisado esta tarde y de esta manera generar evidencia científica a nivel local y poder encaminar las acciones en nuestro país a partir de nuestra propia evidencia científica. Serían como acciones hechas a nuestra medida, que es lo que cada país requiere. Que está bien tomar evidencia científica que existe alrededor del mundo, pero también el contexto de cada país puede ser muy diferencial a otro. Por lo tanto, también es importante que cada uno de los países genere su propia evidencia científica y ajuste todas sus acciones con base a su generación de evidencia. Por esta razón, el Ministerio de Salud ha tomado esta iniciativa y se está trabajando con este plan intersectorial que busca mejorar esta problemática. Entonces, actualmente existe mucha incertidumbre sobre el aumento de la carga de las enfermedades atribuibles al cambio climático. Todavía se sigue discutiendo el tema si realmente el cambio... Hay grupos a nivel mundial que todavía discuten si realmente el cambio climático está contribuyendo o no en la carga de las enfermedades en todo el mundo. Pero a estas alturas, y de acuerdo con toda la evidencia científica, la incertidumbre ya no es si el cambio climático es responsable de exacerbar los problemas de salud pública, sino que ahora la incertidumbre radica en qué medida el cambio climático está exacerbando los problemas de salud. Ya hay suficiente evidencia científica que relacione directamente el cambio climático con los problemas de salud. Ahora, lo que hay que ver es en qué medida está incrementando los problemas de salud en la población. Y por esta razón, hay que tomar en cuenta toda la evidencia científica que existe para buscar acciones tanto de prevención como curativas para salvaguardar la salud de la población. Porque tampoco podemos estar esperando a generar evidencia científica para poder tomar acciones a nivel local. Existe mucha evidencia a nivel internacional que puede servir en un inicio como una base para la toma de decisiones mientras nosotros generamos también nuestra evidencia científica. Y además de dar un sustento local, pues también reforzamos las teorías que existen ya a nivel mundial. Bien, eso era lo que venía preparado de acuerdo a una revisión rápida de lo que la evidencia científica plantea hoy por hoy del impacto del cambio climático sobre la salud de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por tu ponencia. Deja bastantes inquietudes y preocupación sobre la situación que estamos viviendo y cómo el cambio climático no se puede ver nada más como la elevación de la temperatura, qué es lo que más se mueve en las noticias, sino todos los efectos que esto puede tener sobre la salud de las poblaciones y principalmente el dato que has presentado de los países que generan mayor impacto ambiental no son los que sufren las mayores consecuencias, sino los países que tenemos menos recursos para poder afrontar eso. Te voy a leer algunas de las preguntas que tenemos en el chat para que podamos ir interactuando y respondiendo cada una de ellas. Hay una pregunta aquí que dice, ¿qué expresa la evidencia científica si estamos a tiempo de revertir el daño al planeta por la contaminación? Pues realmente no, la evidencia científica es clara y los daños que hoy por hoy se han generado en el planeta no es que se puedan revertir. Lo que se busca son tecnologías o acciones que nos vuelvan resilientes a los cambios que ya el planeta ha tenido porque revertir los cambios requiere de muchísimos años, de muchas generaciones en el planeta, pues que obviamente no lo veríamos nosotros, y también cambiar totalmente, o mejor dicho, frenar totalmente muchos de los avances económicos, industriales y sociales que ha tenido la población. Y uno de esos, por ejemplo, que es muy sensible, es detener la natalidad a nivel mundial. Porque la evidencia dice que a mayor cantidad también de personas, pues obviamente la contaminación va a aumentar por la demanda de los servicios que requiere la población. Entonces, lo que la evidencia científica plantea es que si frenamos o al menos disminuimos la contaminación ambiental y logramos congelar la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten cada año, pues a lo mejor el daño nos sigue incrementando y el daño que ya está causado en el planeta, pues paulatinamente se vaya remediando, ya que el planeta como un ecosistema tiene la capacidad por sí solo de poderse autodepurar, pero hoy por hoy hemos sobrepasado la capacidad que el planeta tiene para autodepurarse, por lo cual ese proceso es muy lento. Pero cuanto más contaminantes le sigamos agregando al planeta, pues obviamente vamos a seguir retardando la capacidad que tiene el mismo para poder autodepurarse. Pero la evidencia científica no plantea de que puedan ser revertidos todos los daños que hoy por hoy ha causado el cambio climático. Muchas gracias. Siempre en la misma línea, ¿cómo podemos nosotros disminuir el efecto del cambio climático? Además de las medidas que está dentro del plan que mostraste, ¿qué otras cosas podemos hacer para mejorar o anticiparnos o disminuir el efecto del cambio climático? Bueno, una de las principales acciones que se proponen de acuerdo a la evidencia científica, por ejemplo, es la disminución de combustibles fósiles. En este caso, una de las fuentes principales de la emanación de gases de efecto invernadero son los vehículos. Entonces, se propone mucho y se apuesta mucho, sobre todo en países en desarrollo, el compartir un transporte, por ejemplo, o utilizar en las industrias chimeneas con catalizadores que sean capaces de depurar casi el 90% de los contaminantes que emanan las industrias. Nosotros personalmente también podemos construir nuestras viviendas de tal manera que tengan la capacidad de mantener la temperatura de manera natural y no tengamos la necesidad de instalar un aire acondicionado para climatizar nuestro microclima, ya que los aire acondicionados también generan una cantidad importante de contaminantes químicos que aumentan la cantidad de los gases de efecto invernadero, lo que nos va a llevar al aumento de la temperatura del planeta y, pues, también el cambio climático. Y otra acción es la disminución en la generación de los desechos sólidos, que debido a la descomposición de una gran cantidad de desechos sólidos, pues, se da una gran generación de metano y carbono también, que van directamente desde la descomposición de todos estos desechos, sobre todo en los rellenos sanitarios o botaderos a cielo abiertos, directamente a la atmósfera. Y anualmente son toneladas de metano y toneladas de carbono que emanan a la atmósfera debido a la descomposición de los desechos sólidos. Entonces, son como tres acciones fundamentales que se estiman que se pueden implementar de inmediato. La disminución del consumo de combustibles fósiles, la implementación de tecnologías a nivel industrial para disminuir las emanaciones gaseosas y también la disminución de los desechos sólidos a nivel domiciliar, que son tres acciones fundamentales que plantea la literatura que podemos hacer. Muy bien. Relacionado con el cambio climático, la afectación del cambio de éste sobre la salud humana, ¿hay evidencias sobre cómo puede propiciar o afectar a los humanos el aparecimiento de algún tipo de cáncer? Claro. Ya hay muchos estudios que se han iniciado, por ejemplo, con la emanación de los contaminantes tóxicos presentes en el ambiente, pueden aumentar su concentración debido a la disminución de la... Ambientalmente se le conoce como la actividad del agua. Muchos la relacionan con la humedad en el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una disminución de la humedad del agua? Hay menos partículas suspendidas en la atmósfera que puedan capturar los contaminantes químicos que están presentes en el aire y estos tienen mayor facilidad para movilizarse. Y estos los absorbemos, obviamente, a través de la respiración, a través de los alimentos, a través del agua, incluso a través de las partículas que las ráfagas de viento levantan del suelo y consumimos estas partículas de contaminantes químicos de todo tipo, de policlorofenilos, plaguicidas, incluso metales pesados, que son como los más comunes. Y esto, los cambios en el clima ayudan a la movilización de todos estos elementos que ya están reconocidos que son altamente cancerígenos. Entonces, tenemos un mayor contacto, una mayor concentración de estos contaminantes químicos en el ambiente debido al impacto del cambio climático, además de la movilidad. Por ejemplo, antes era imposible creer que las personas que vivían en la ciudad estuvieran en contacto con plaguicidas, pero ahora ya la evidencia científica ha establecido de que hoy ya no existe diferencia, por ejemplo, en la exposición ambiental a plaguicidas de las personas que viven en zonas agrícolas con las que viven en zonas urbanas. Y todo esto ha sido posible por los cambios en los movimientos de los vientos, por ejemplo, que es parte del cambio climático. Entonces, ponen en exposición a mayor cantidad de personas que respiran o consumen estos contaminantes químicos en el ambiente que se van acumulando en sus organismos y al final vienen a causar algún tipo de cáncer, que es lo que plantea la evidencia científica. Muchas gracias. ¿Hay proyectos de investigación en el instituto enfocados en la temática de cambio climático y qué tipos de proyectos podrían contribuir a conocer más sobre esta temática en el país? Claro, desde la creación del instituto, de hecho, siempre ha estado el instituto inmerso en el desarrollo de investigaciones que estén involucradas con el tema del cambio climático, porque obviamente reconoce la importancia de este tema. Hoy por hoy hemos desarrollado algunas investigaciones, por ejemplo, de la concentración de los metales pesados y de plaguicidas en agua de consumo, tanto subterránea, superficial, la concentración de estos elementos en el suelo, en alimentos también, para poder valorar cómo es que estos contaminantes se han ido concentrando cada vez más en elementos fundamentales que necesitamos para nuestra vida. Entonces, hemos estado generando esa evidencia científica para ver cómo es que se comportan estos contaminantes en el medio ambiente y cómo es que estos pueden movilizarse también en el medio ambiente y llegar hasta las personas. Y ya, pues, obviamente, luego ver los efectos a la salud que todos estos contaminantes pueden tener sobre el estado de salud de la población. Además, hemos hecho estudios sobre la calidad de algunos alimentos, la calidad microbiológica. Ya les presentaba que está reconocido que uno de los impactos del cambio climático es la proliferación de algunos microorganismos como la salmonella. Hay ya dos artículos publicados que evidencian la calidad microbiológica precisamente de la prevalencia de salmonella en carne de pollo en nuestro país, que también son estudios que contribuyen de alguna manera a la temática del cambio climático. Y otros temas que también hemos ido desarrollando y otros que tenemos en mente plantear para futuros proyectos de investigación como la contaminación atmosférica, por ejemplo, que es un tema que hace falta investigar en nuestro país y hay mucha evidencia científica que relaciona los contaminantes atmosféricos con la alta prevalencia de muchas enfermedades crónicas a nivel mundial. Entonces, hemos ido desarrollando algunas investigaciones, la mayoría están publicadas y otros proyectos que pensamos plantear a futuro también. Fue muy interesante leer en tu ponencia sobre cómo afecta también el ambiente la aparición de cepas, por ejemplo, de vibrio cólera que van aumentando y sabemos que pueden ser un peligro para la salud pública si presentan alguna toxina en ella. Y relacionado con este comentario, ¿Piensas que a pesar de que los países desarrollados son quienes generan más contaminación e impacto sobre el clima, nuestros países pueden hacer acciones que sean de peso para revertir estos efectos o disminuirlos? Sí, claro que sí. De hecho, hay la mayor acción que se está realizando y quizás no solamente en los países en desarrollo, sino a nivel mundial es lo que se conoce como los bonos de carbono. A nivel mundial, cada país tiene una cuota de la cantidad de toneladas de carbono que puede generar de acuerdo a su actividad económica. Y esta acción se ha realizado precisamente para disminuir la emanación de carbono a la atmósfera. El Salvador, por ejemplo, tiene su cuota de bonos de carbono que sinceramente no sé cuál será la cuota que tendrá establecida el país a estas alturas. Y esa cuota de bonos de carbono es distribuida sobre cada uno de los sectores del país, sector agrícola, sector industrial, y cada sector sabe cuál es la cantidad máxima de carbono que debe de producir en todas sus actividades. ¿Qué es lo que sucede? Si El Salvador produce más cantidad de la que le han asignado, pues a nivel mundial lo pueden sancionar. Entonces ahora cada país, y son sanciones demasiado económicamente altísimas, entonces cada país busca implementar tecnología amigable con el medio ambiente de tal manera de disminuir la cantidad de carbono que maneja. Además que eso se ha convertido en un negocio. Por ejemplo, si a El Salvador le asignan 10 bonos de carbono y a Guatemala le asignan otros 10 bonos de carbono, pero nosotros implementamos mucha tecnología y logramos producir solo 8 bonos de carbono, El Salvador puede vender esos otros 2 bonos de carbono a Guatemala, de tal manera de siempre equilibrar y a nivel mundial no sobrepasarnos de la cantidad de contaminantes que debemos emanar. Y esas son acciones que estamos implementando en el país, bueno, a nivel mundial también. Una de las, como de las acciones más fuertes que se implementan como país para contribuir a la disminución de los impactos del cambio climático también. Muy bien, tenemos aquí una reacción a tu ponencia, dice, buenas tardes, excelente ponencia. En cuanto a las enfermedades reemergentes, sabemos que el cambio climático podría aumentar los casos de arbovirosis. ¿Qué otras medidas deberíamos realizar como salud pública para evitarlo? Bueno, antes de dar un comentario sobre eso, hoy que mencionan las arbovirosis, me recordó otra investigación que también hicimos, es como el análisis del clima para establecer las zonas de riesgo para la proliferación de los vectores transmisores de las arbovirosis. Entonces, yo creo que como salud pública, una de las principales acciones que podemos hacer es, por ejemplo, la principal que planteaba yo en la ponencia generar evidencia científica para ver, por ejemplo, cuáles son las zonas de riesgo donde se están proliferando estos vectores en nuestro país y sobre todo tener un monitoreo constante si el agente causal está circulando en las zonas geográficas. Yo creo que al mantener en control la proliferación de los vectores en todas las zonas de riesgo que se hayan identificado en nuestro país, que obviamente hay muchos mapas de riesgo que han sido ya publicados, entonces, al mantener una vigilancia constante de la proliferación, sobre todo en esas zonas de riesgo, creo que esa es una de las acciones fundamentales que puede hacer el sistema de salud para mantener bajo control esta situación, porque si sabemos que los cambios climáticos van a contribuir a la proliferación de los vectores, pero tenemos ya una vigilancia activa en las zonas que sabemos que se nos van a disparar los índices, por ejemplo, el arvario, pues podemos tomar acciones con mucha anticipación para evitar una alza en la proliferación de estos vectores, que creo que es una acción que el Ministerio de Salud hace muy bien cada año y creo que ha sido bastante exitosa, entonces creo que es una de las cosas que hay que seguir manteniendo y fortaleciendo también. Muchas gracias, Edgar, también dicen excelente ponencia y preguntan, además del CO2, ¿qué otros gases contribuyen de manera considerable al efecto invernadero producto de las actividades humanas? Sí, el metano, el dióxido de nitrógeno que es el que genera principalmente los vehículos, el dióxido de azufre que la fuente principal de dióxido de azufre, bueno, la fuente natural principal de dióxido de azufre son los volcanes y teniendo en cuenta que de acuerdo a los geólogos del país, en El Salvador tenemos 21 zonas volcánicas activas, porque no necesariamente activas es un volcán que haga erupción, sino que ellos tienen su clasificación para determinar una zona volcánica activa, entonces ellos estiman que en el país tenemos 21 zonas volcánicas activas en diferentes grados de actividad, por lo tanto hay una generación de dióxido de azufre considerable, entonces también son esos otros gases que contribuyen de manera significativa al cambio climático a través del calentamiento global, se menciona mucho el dióxido de carbono porque es como el más común, el más famoso y el que más capacidad de absorción de energía procedente del sol tiene, por esas razones que generalmente siempre se menciona al dióxido de carbono, pero si tenemos el metano, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno también, y los óxidos nitrosos en general. Muy bien, además de de las preguntas, agradecimientos y todo eso, hay un comentario aquí que lo voy a leer, tiene varios elementos de lo que has expuesto y también una visión de cosas que hemos visto a nivel internacional, dice, lamentablemente los grupos extremadamente conservadores se han convertido en negacionistas del cambio climático dado sus intereses económicos, nos queda como individuos hacer nuestra parte tomando conciencia de lo que hacemos y que contamina, como el uso de insecticidas, spray que usamos a diario por mencionar algo, la industria de construcción del país debe tomar conciencia y poner de su parte para construir edificaciones que requieran el uso de aire controlado, eliminar el exceso de uso de vidrios, agregar sombras a las casas, edificios, evitar la tal indiscriminada de árboles para construir urbanizaciones completamente impermeabilizadas que no permiten el paso del agua que tú hablabas de los mantos acuíferos, la salinización de estos, todo esto impulsado por políticas que busquen este fin de contribuir a la disminución del cambio climático. Ese es un comentario que puso una de las personas que está aquí conectada. Luego tenemos muchos agradecimientos, Edgar, muy interesante la temática, gracias al ponente, gracias por toda la información que nos ha proporcionado para poder contribuir en algunas acciones del día. Buenas tardes a todos y a todas, un saludo al maestro Quintero, está por más decir que la ponencia ha sido muy interesante, ilustrativa, felicitaciones. Y felicidades, importante ponencia, y aquí un comentario de algo que tocaste en tu ponencia, pero puede reforzarse. ¿El cambio climático puede tener relación con el aumento de resistencia a los antimicrobianos? Pues sí, hay evidencia sobre eso también, porque a medida que incrementa la temperatura, pues esto favorece muchos hábitats de muchos microorganismos, pero además también de eso disminuye la concentración, perdón, disminuye la cantidad de agua en los mantos acuíferos que generalmente todos los desechos van a este lugar, tanto los desechos químicos como los desechos biológicos. Entonces esto provoca que haya una mayor cantidad de microorganismos en contacto con muchos contaminantes químicos y pues obviamente van a buscar la manera de evolucionar y sobreponerse a toda la contaminación que encuentren, en este caso los antimicrobianos. Entonces al poner en contacto a una gran cantidad de microorganismos y concentrados en el agua con una gran cantidad de antimicrobianos, pues de alguna u otra manera estos van a buscar la manera de sobreponerse, de evolucionar y de generar una resistencia. De hecho hay algunos artículos que hablan sobre eso y todo eso está siendo de alguna manera parte del efecto del cambio climático, la disminución de la cantidad de agua en los mantos acuíferos que creo que muchos de nosotros hemos sido testigos como hemos visto que los caudales de los ríos han ido disminuyendo año con año. Entonces tenemos la mayor cantidad de contaminantes pero menor cantidad del caudal en los mantos acuíferos que nos ayuden como a conducir esta gran cantidad de contaminación. Gracias por ver el video.